El tiempo nunca dejó de correr Fijó su vista más allá Los sentimientos sin piedad rastró Una y tantas veces Tú fuiste esa fuerza que empujaba a respirar Fuiste quien dio ganas para volar Contigo yo fui más de lo que pude imaginar Y ahora no estás Por mucho que te busque ahora no estás Sonó nuestra canción Aún oigo tus palabras en mi mente En mi interior sin respirar ¿Cuándo fue la última vez que la viste? Los sueños Muchas veces Se hacen realidad Hija mía ¿Y tú? ¿Crees en el destino? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Crees que la viste? ¿Hijo? ¿Tú? ¿Tú? Gracias por ver el video.